El sauce y la palma se mecen con calma Sus ondas se visten de una cara azul Hermosos sombrillos del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tu Al golpe del alba, la liebre es ligera Que lindo es el sol, que alumbra la tierra Que dicha tan grande es del hombre que espera Su compañera, la dueña de su amor Que larga se me hacen las horas sin verte Joven deliciosa, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus ondas se visten de una cara azul Hermosos sombrillos del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!